Gloria, gloria, tu nombre, gloria, gloria a Jesús, a tu nombre, gloria, gloria, gloria. Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Si activa lo sobrenatural Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Si activa lo sobrenatural Tu gloria en este lugar Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Si activa lo sobrenatural Tu gloria en este lugar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!